Soy Sonic, Sonic de Hexor. Llegaron a Emi, así que fui a Mystic Ruin. Y lo que ahí ocurrió, el Egg Carrier. Salió volando y hacia las montañas, con Emi prisionera a bordo. Ahora que el tornado está averiado, Dios mío, ¿qué debería de hacer? Bien, todavía tengo los pies más rápidos. Saldré corriendo tras el Egg Carrier y lo alcanzaré al otro lado de la montaña. Voy a bajar un poco de volumen porque igual se va a oír eco. Seguro que soy eco. Vale, estoy usando el mando, así que... Las montañas, si mal no recuerdo, está por aquí. Sí, por aquí. Para el próximo capítulo igual meto un mod que cambia el personaje de Sonic. Solo el personaje de Sonic. No sé si meterlo, pero sería gracioso. ¿Ready? ¡Oh! Por aquí. ¿Cómo me acuerdo? Va, sí, estas son las montañas. ¡Venga, Sonic! ¡Vamos a por él! Una curiosidad bastante grande que vi hace unos días fue en los cómics que estaba publicando en la editorial IDW de Sonic. Y son canon. Y son canon. Y el origen de Sonic. O sea... ¡Ay, que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Uh! El origen de Sonic. ¿Cómo... ¿Por qué es azul? 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 ¿Cómo es que corre tanto? Etc, etc. Muy bueno, la verdad. Muy bueno, la verdad. Y bueno, vamos a ver si mientras lo cuento no me caigo. Prácticamente Sonic no era azul, ¿vale? ¿Era marrón? O de un color así súper raro, estilo marrón, ¿sí? Y lo gracioso fue que el Eggman, Eggman, el Dr. Eggman, no era malo, era bueno. Y este cuando va a visitarle, le da unas zapatillas. ¡Corre, corre, corre! Unas zapatillas para que corra tanto. Por eso es que Sonic es tan veloz. Eso era súper curioso, no lo sabía. Bueno, pues el caso es que Eggman le dice, estoy haciendo un experimento con las siete esmeraldas y le voy a quitar el mal que tiene dentro. Y de repente hay una explosión, Sonic se vuelve azul y Eggman se vuelve malo. Además, veis, pero bueno, en el cómic se ve a Eggman bueno, ¿eh? O sea, no se le ve gordo ni nada, se le ve flaco, como un doctor bueno, normal y corriente. Y de repente se le ve gordo o malo, o sea, con ojos rojos. Y miro, me quedo así, miro. Y yo esto es calmo. Y dije, joder. Qué pena que la editorial IW no saque cómics en España, porque... Pues lo has hecho hecho. Porque seguro que aquí vendería... No, no sé qué. Qué edita. Vendería bastante bien. Pero nada más que aquí no lo sacan. No, pena. Porque tiene... Un momento. Ah, vale, iba a decir. Sí, sí, iba a decir. No sé si irá la cámara. A ver. Porque tiene otras licencias bastante buenas. Por ejemplo, las Tortugas Ninja las tiene. Cosa que aquí, pues... No las saca. Una pena que a mí me encantan. Y... Me muero. Venga. No, había otros cómics. Por ejemplo, hay muchos personajes olvidados de Sonic. Pues que están en esos cómics. Como por ejemplo, el Sonic Mania. Que sea la versión buena que va a salir para Switch y PlayStation 4 en físico. Pues... Bueno, creo que para Xbox One también. Sí, sí. Para Xbox One también. Pues están... Mictiel Armadillo y Ray La Ardilla Voladora. Pues esos, por ejemplo, en el cómic está. Están también... Ver el Oso Polar y unos cuantos. La verdad que está... Está curioso. La verdad que el cómic tiene buena... Tiene buena pinta. ¡Pum! 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 ¡Sí! ¡A medias! Y no sé, sí. La verdad que lo estuve dojeando un poco y... Me quedó con la curiosidad. Sí, sí. Ya hemos cambiado. Segunda parte de la pantalla. Venga. No te atrasques. Sonak. ¿Cómo era? ¿Sanic? No. ¿Cómo era este... Sonic, no? Era el dibujo ese tan... Tan mierder. Bueno, tan mierder, pero que cogí una fama que te cagas. El Sonic ese. Un dibujo súper raro de Sonic. Que para tocar las narices en el Sonic 4 van y lo ponen como en una camiseta. Así como DLC gratuito. Pedazo DLC gratuito. Yo es lo primero que dije. Pedazo DLC gratuito. Eso es lo que regalas a tus seguidores. La verdad que... La verdad que... Y luego, por ejemplo, también lo de Sonic Mania Plus. Que va a salir. Yo creo que igual me lo voy a coger. Por 30 euros en Switch. Con un libro de arte, 30 páginas. Me caigo. ¡Uh! Casi me mató. Por 30 páginas. ¿Y qué más tenía? Ah, qué más llevaba. Ah, sí. Bueno, aparte de los dos personajes. Un modo 4 jugadores. Un modo en core. El juego completo, lógicamente. Y una portada irreversible. La verdad que eso... Eso sí que es una edición física. Mira esto. Esto no sé qué significaba. Creo que son fantasmas, pero bueno. Y la verdad que me mola. Me mola. Esa edición, la verdad que eso sí que es una edición física. Eso sí es una edición física. Vamos a ir por aquí. ¡Ole! ¡No! Eso no pasa por arrojarme el sobaco cuando no ve bien. No voy a coger los animalitos porque no voy a ir a por los chavos. La verdad que eso sí que es una edición. Pero lo gracioso de todo es que... Pues esa edición plus, dijeron que para los que ya habían comprado la edición digital, la normal, iba a ser regalada. Y de repente dicen que no, que va a ser un DLC de pago. Bueno. Ya hemos pasado otra vez. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo así. Yo no tengo la edición digital. Para eso me la compro la física. ¡Ocho! ¡Uf! ¡Qué raro se ve el escarrio, ¿no? Es muy brillante, ¿no? Tienes que por el mod de mejora. ¡Tails! ¡Para la paz, Sonic! Es que por cierto es otra, ¿eh? No os creáis que el juego original se veía así de bien, ¿eh? Es que... He puesto un mod para que se vea de putísima madre. No es que el juego se vea así de bien. Se veía bien. Pero no se veía tan bien como... O sea, como lo que es el juego original. El juego original pues se veía pues eso. ¡Tin, tirin, tin, tin! A ver. ¿Ahora es azul todo? Para la única vez que hay un... Que hay dos pantallas de volar. Vamos a aprovecharlas bien. Se sigue viendo raro el escarrio. O lo sigo viendo yo, súper raro. No sé. Súper raro lo veo. Digo, tengo que ser yo. ¡Tú lo que hay ahí! Bueno, no, no. Es que encima las balas no giran. Pau, no apunto. Esto apunta todo el rato para adelante. Cuando apunta el este... Que da igual. No apunta. No apunta. Me ha dado, ¿no? Sí. No sé por qué está apuntando eso ahora. Súper difícil apuntar. Creo que hacer... O sea, matar a todos los enemigos... Pero una gema, ¿eh? Como ha habido mucho caso, pero creo que era así. Bueno. Oh, es verdad. De otra forma. Ahora somos el mega helicóptero espacial ultra secreto. Espera, ahora que recuerdo, todo esto no estaba por debajo del escarvier, esto es nuevo, ¿no? Lo han metido nuevo porque esto no estaba. Y la verdad que el tornado apunte solo para adelante no ayuda mucho. Oh, me doy. Es que no ayuda mucho el que apunte esto solo para adelante. No ayuda nada. ¿Mirai ese? Ahora cuando estaba lluviendo, estaba lloviendo y ahora de repente un sol que te caga. ¡Mierda! Es que no ayuda nada. No me puedo guiar por el apuntado del fuego. Me tengo que guiar por la situación. Vale, ya está. Creo que ya está. ¿Cuántos habremos destruido? Yo creo que un 60%. Igual menos, ¿eh? Igual un 40%. Pero vamos a ser optimistas. Oh, que esto tenía vida. ¡Uh! No sé qué he hecho. No sé cómo le quito vida, eh. La verdad. Soy sincero. Vale, creo que lo voy pillando. ¡Ah! 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 ¡Le he dado! ¡Le he roto! ¡Roto! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡A ver cuánto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Le he dado sin querer al botón! ¡Nunca sabremos el misterio! ¡Algo! ¡Ya estamos! ¡Tenemos que descargarse en el carrer de egg! ¡Wooops! ¡Uh! ¡Forgíste algo! ¿Qué es eso? ¡No hay descarga en este modo! ¡¿Qué?! Deberían de haberse roto las alas, pero bueno, no vamos a pedir un juego de ladrincas... ¡Wow! ¡Esta cosa es realmente enorme! ¡No hay tiempo para gafar ahora! ¡Tenemos que encontrar a Amy! ¡Estás bien, mi amigo! ¡Ahora vamos! ¡El Taze ya tiene sueños! Bueno, Taze la verdad... Sinceramente, Taze no tiene muchos años, ¿eh? No sé si solo tiene... ¿Seis? ¿Seis años? ¡No te hagas demasiadas ideas, chasos! ¿Qué ha hecho? ¡No te has visto el poder que este vehículo realmente tiene! ¡No me acuerdo de esto! ¡No me acuerdo de esto! ¡Ah, vale! ¡Ya sé lo que va a hacer! ¡Oh, wow! ¡Se ha cambiado de forma! ¿Viste eso? ¡Darn! ¡Esto hace más difícil para nosotros llegar a la pared! ¡Me odio cuando no escucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete que no te esperabas de esto! ¡La única manera en que puedas llegar a mí es a través del cielo! ¡Skydeck! ¡Suscríbete si puedas llegar a esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Tengo que te mostraré! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto debe ser el camino a la pared de Skydeck! ¿Por qué se ha hecho así con el cuello? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya! Pues sí, creo que sí. Tales no tiene tantos años, ¿eh? O sea, creo que son tantos años. Si hiciera esto con el teclado, o sea... Las 22 vidas las pierdo aquí todas. Pero todas. Pierdo aquí todas las vidas. La verdad, soy sincero en una cosa, nunca me ha gustado que los juegos de 3D, los juegos de 3D de Sonic me lo pongan así, como... En esta posición, nunca me ha gustado, la verdad. Siempre me ha... Como que me ha mareado. ¡No! ¡Adiós! Había uno, ¿eh? Había uno, ¿eh? Había uno por ahí, ¿eh? Para joderme. Bueno, pasa nada. Así ya sé. A una mitad me puedo perder. O sea, no soy un maestro. Casi una vecina ya la cajó. Vamos a ir por ahí otra vez. Porque... Quiero... Quiero ir por ahí. Vale. ¡Ah, qué putada! ¿Oh? ¿No había puente? Vale, ya... Relájate. Ya no vamos por ahí. Ahora sí que no voy por ahí. Es que me he muerto dos veces. Hay que ir rápido y... Y en esta... Esta pantalla es de las que menos me gusta, la verdad. Así que... Bueno, espera. Ya, ya nada. Ya no vamos. Esto con Tails... O sea, sería súper fácil esta pantalla. Oh, una vida gratis. Así por la buena. Qué bueno. Vale. ¡Eh! No llega. No llega. No, no. No llega. ¿Qué lo voy a hacer yo? Por ahí no voy ya. O sea, pero os fijáis que no llega, ¿no? No, no ha llegado. O sea, le he dado. No me ha llegado. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Sonak! Tengo que saltar para coger esto. Pierdo más tiempo. Tengo que saltar para coger esto. Me estoy mareando. Ah, vale, que no puedo ir, no puedo hacer eso, tengo que ir por aquí ¿Veis? Esta pantalla es un jodido lío, creo que es la de las que menos me gusta, de verdad, esta pantalla Por eso, por eso es de las que menos me gusta No me gusta cuando me ponen esta clase de interacciones No me gusta nada en Sony Si me pones un juego que vaya todo el rato en una dirección Ya sabéis, vertical, horizontal, me es igual Espero que la cámara sea fija Pues vale ¿Por aquí arriba? Ah, solo hay moneda Es que es un jodido lío, me lío, me lío La cámara no va tan rápido Bueno, hay una vida ahí abajo Pero ahí abajo hay moneda Sí, y un punto de control Vale Vale, pues por aquí No sé si hay que ir por aquí, por el otro lado Eh, que me mato Vale, por arriba, por allá Venga ¿Qué haces, Stade? Hijo mío Hay que seguir subiendo Creo que hay que seguir subiendo Ya, es que la pantalla no me la sé Digo, es de las que menos Es la que menos me gusta Vale, por aquí Sí, por aquí Ah, vale, no sé para qué salto Si tengo la mierdecita esta Eh, ahí está Ahí hay que ir ¿Veis? Ahí sí Corre, corre, que lo dispara No se dispara Wow Un cambio de cámara tan malo que ha habido ahí Ah, vale Eso es Te tienes que agarrar, ¿no? Creo que te tienes que agarrar En algún momento Porque esto se mueve O sea, lo que es la pantalla se mueve Y te tienes que agarrar Creo, ¿eh? Me suena Vida, vida Ya tenemos 20 vidas otra vez Somos gastados en toda la pantalla Que no quiero Que quiero irte a pa'lante Pesado Otra vida Te hemos 22 Hostia, hemos gastado vidas, ¿eh? Porque Podría haber conseguido Algo muy burlado Igual da, chaval Menos mal que he ido rápido Venga 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 Adiós Adiós No Ya estoy muerto No, no me ha dado tiempo Esta ya es como es la que menos me gusta ¿Vale? ¿Para dónde? Por aquí Dios Que lío de pantalla Por Dios Esto 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 La serie de animación Está Está la mejor ¿Por aquí? No No sé ¿Qué hace el juego? Vale, a ver Me ha tirado hacia... Ah, vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Asquerosa No quiero perder más vidas Ni... Dios Qué marido Vale Vale, vale Vale, vale Vale, no voy a saltar aquí Porque hay una vida aquí ¿No? Sí Una vida Punto control Me matan Te gustó Gusto La cámara ahora no me ayuda mucho Ah, no voy a coger Muchos medallas Porque... Ah, vale Ah, vale Lo entiendo Vale, vale Ahora sí que lo entiendo Ay, va Que no me mueve Venga Venga Esto No Vale Vale Me quedo quieto Porque No veo pal No, no No, no Sonic Sonic Vale Los controles se me están invirtiendo Por la mierda esta de... Por la mierda del cambio de cámara Se me están invirtiendo los botones No Atrás Oh, Dios Que lío de pantalla He decidido que es la pantalla que menos me gusta No A ver Sonic Por Dios Vea Pues la buena dirección Que me estoy liando ¿Veis? Como la cámara Vale La cámara no ayuda mucho Pusate 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 Casi me da Eso No 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 Me vale A ver Sonic Sonic Suéltate Me cago Suéltate Por aquí Dime que esto ya es el final Por favor Dime que esto es el final Porque es un asquete de pantalla Ahorro más tiempo Dios Que todavía no termina la pantalla Trabaj Oh Por fin termina la pantalla Que lujo Que lujo Siete minutos Para esta pantalla De mierda Madre mía Mietrin ¿Es eso? ¿Eso es? Puede ser Pero veamos Veamos la pantalla Bueno Ya estamos En la base De Eggman Por aquí creo que se va Ah sí Por aquí Había que escribir Había que escribir Eggman bien Y te ibas a la isla De los Chocobos De aquí El sillón de Eggman Que no puedo subir Misteriosamente Y por aquí La entrada del Hot Y esta Prohibido el paso Vale Muy bien Por arriba Mierda Sanic Sanic Salta por favor Sanic Sanic A ver ¿Qué me hizo por aquí? Entrada Registrada Yo sé a dónde Hay que ir Pero estoy mirando A ver si me dejo Por ahí hay otra puerta A ver si esa puerta Hay que subir por ahí Técnicamente Creo Técnicamente Hay que subir por ahí Estoy mirando A ver si hay alguna otra puerta Por aquí Que se puede entrar Que me da que no Entrada Registrada Y ya está Pues hay que ir Por aquí Y hop Pedazo mario Que se tiene que dar De Eggman Cada vez que sube por ahí Oh no será Aquí Sí Aquí vemos Mi personaje favorito De este juego Sonic Ha Es demasiado tarde No el pájaro No el pájaro No el pájaro No te pierdes nunca De un pájaro Más de un gato De un pájaro Siempre digo Ok No el piso No el piso No el piso No el piso ¡Seguro! Todos de ustedes Esto es todo Yo realmente necesito ¡Gabba! Aquí está Mi personaje favorito De todo el videojuego ¿Qué es tu deseo Master Robotnik? Ay, ay, sir And don't disappoint me Or else Does he know Vamos allá Oh Vale Es que no No, tío No, me empiezo Sin gemitas Estos son los combates Más fáciles La verdad Estos son los más fáciles Adiós ¡Parte, Sonic! ¡Solvete a mi lado, Amy! ¡Solvete de mi camino! ¡No! Este robot es mi amigo. ¡Me ayudó! ¡No lo asustes! Ok, lo que sea que diga... ¡Doce años! ¡Hey! ¡Esta caja está perdiendo la altitud! ¡Hazlo, Tails! ¡Mira a Amy y salte de aquí! ¡Pero, ¿qué es tú? ¡Claro a ese Eggman y lo sacaré de comisión! Bueno, vamos a hablar con la Peña. ¿Estás bien? Ahora somos amigos. Ahora somos amigos de Gunman, misteriosamente. El Egggeria está perdiendo la altitud. Misteriosamente somos amigos de... ¡Vale! ¡Vale! Perdón. Iba a decir... ¡Ah, vale! Que se va por ahí! Yo estaba yendo por lo contrario. Si voy a continuar, tengo que cambiar este barco de vuelta a su forma original. Debe haber un cambio en algún lugar en la pared. ¡Tengo que encontrarlo ahora! El cambio de transformación al Egggeria está en algún lugar en la pared. Ya está. Vuelta a la originalidad. Que no cambia mucho, pero bueno. Vale. Vale. Vale, sí. Ahora había... ¡Mira, Big! ¿Qué haces ahí, Big? ¡BIG! A ver si había yo que... Que tenía que haber una patoma. ¡Caos! Has cambiado un poquito. Ahora estás un poco más gordete. ¡No de nuevo! ¡Caos! ¿Podría ser el mismo beast? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Ataca, Sonic! ¡No! ¿Saggy? ¡Froggy! ¡Tengo que decir Froggy! ¡Soy su normalito! Si no seas tu amigo, te ayudaré. ¡Para dejarlo conmigo! ¡Literalmente, Froggy es un poco... ¡No sé si... Yo creo que realmente es un normalito, Froggy! ¡Nos hay más que encontrar! ¡Has encontrado a Chaos! ¡No te vas a salir de esto! ¡Yo lo haré! ¡No hay match for Chaos! ¡A pesar de que aún no esté perfecto! ¿Quién quiere Chaos? ¡Destruélos todos! ¡Mmediatamente! Vale, a este... ¡A este ahora no se le puede atacar físicamente! No me acuerdo como... ¿Qué había que hacer exactamente? Pero no se le podía golpear físicamente. O sea... Y te come encima, ¿eh? Hay que tener cuidado. Había que congelarle. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! Ahora no sé si tiene que aspirarlo... ¡Eso es lo que había que hacer! ¡No me olvido! ¡Ya me estaba olvidando yo de como hacerlo! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Toma, ya, ya! ¡ season time! ¡No,wie! ¡Não me traje el money! ¡Me comer! Tampoco es muy difícil el combate Una vez que sabes cómo es No es difícil Mierda, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Me come? No, wey No, no creo que te crees Hey, voy a jugar con ti de alguna vez Dos minutos Si yo voy a saberlo antes, mejor No es difícil, no puedo creerlo O sea, que eso es lo que decía Sonic ¿Qué es? Hey ahí, Knuckles Enhorabuena que te lo has conseguido Pensaba que te perdiste o algo. Hasta que nos encontremos de nuevo, sonido. ¡Para! ¡Vuelve aquí! Me encanta, Eggman. ¿Dónde está esto? ¡Esta luz! Creo que está tratando de mostrarme algo. Cómo no, o sea, seguir una luz es súper normal. Oh, este busque era un poco lioso al principio. Quedan dos pantallas, creo recordar. Dos y un jefe. Y terminamos con Sonic, creo. Así que... Disculpadme, disculpadme. Así que nada, ya sabéis. Un like tan grande como el guantelete infinito. Suscribiros para más gilipolleces. Dejar un comentario en la caja de comentarios. Compartir el vídeo y darle a la campanita. No os olvidéis de todo eso. ¡Chao! ¡Suscríbete a mi canal!